¿Qué hace la AGE para ayudar al emprendimiento? Bueno, la Asociación de Jóvenes Empresarios es una asociación muy transversal en ese sentido, en lo que hacemos, porque, bueno, desde el asesoramiento inicial, cuando se acerca un joven que quiere montar una empresa y necesita resolver sus dudas y empezar a plantear cosas, hasta encuentros de negocios para ya las empresas constituidas, intentamos generar negocios entre nuestros asociados, defender sus intereses ante la sociedad y ante las instituciones, ser un caballo de batalla siempre que tenemos, el tema de impuestos, de mejoras fiscales y de mejorar el ecosistema que rodea a las pequeñas empresas, jóvenes empresas, y también nos dedicamos a la formación, gestionamos mucha formación, también de asociados nuestros que se ofrecen para hacer esta formación, y, bueno, pues... No, 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 muchas cosas. Y ahora, entre tú y yo, el consejo mágico para un emprendedor. Uno, uno, uno que se te ocurra. Bueno, pues acabamos de salir de una ponencia muy interesante y me quedo con una cosita de ahí que dice que más importante que el cómo es el por qué. Hablamos de motivación. Cuando emprendemos es muy importante tener un por qué, sentirlo dentro y tener una motivación que es la que nos va a llevar en volanda a conseguir nuestro objetivo. Magnífico. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Que vaya bien la jornada. Muchas gracias. 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 Gracias.